60 años, este año fue un año duro para mí en eso, porque cumplí 60. Fue toda una reflexión y la compartí con todos ustedes en ese momento. Es mucho tiempo 60 años, son 6 décadas. 6 décadas que en mi caso han sido marcadas por el trabajo, porque soy de familia italiana, como Rafael, y mi viejo lo que me inculcó fue el trabajo, de arrancar bien temprano, como estamos hoy, porque tuvimos que arrancar bien temprano para estar hoy acá con ustedes, siempre pensando que en el trabajo hay una oportunidad de conocer a alguien, de relacionarte con otro vecino, con otro ciudadano, y hacer algo juntos, algo que nos haga mejorar, que nos haga sentir protagonistas, que nos demuestre que somos capaces de hacer nuestro aporte. Gracias por ver el video.